Ah, 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 baby, que ya estoy dispuesta Ah, 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 baby, dígame lo que pienses Yo, yo quería algo de alguien como tú Dime si tú querías algo parecido a mí Yeah, ay, no sé cómo ser sin ti Tú me acostumbraste así No, 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 ay, no, 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 yeah Tú y yo feeling the same way I just want you to think about me Let me know if you don't want this No, 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 ay, no, 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 yeah Tú y yo feeling the same way I just want you to think about me Let me know if you don't want this Ah, 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 baby, que ya estoy dispuesta Ah, 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 baby, dígame lo que pienses Yo, yo quería algo de alguien como tú Dime si tú querías algo parecido a mí Yeah, ay, no sé cómo ser sin ti Yo, yo quería algo de alguien como tú Dime si tú querías algo parecido a mí No sé cómo ser sin ti Tú me acostumbras Así Tú y yo Feeling the same way I just want you to think about me Let me know if you don't want this Tú y yo Feeling the same way I just want you to think about me Let me know if you don't want this Ah, 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 baby Que ya estoy dispuesta Ah, 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 baby Deja lo que pienses Yo, yo quería darlo a alguien como tú Dime si tú querías algo parecido a mí Hay no sé cómo ser sin ti Tú me acostumbras Así Ay, 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 ay